Anda buscando trabajo, pero quiere un trabajo donde paguen bien y no tenga que hacer nada. Y si se puede que sea desde su casa y que no se tenga que levantar temprano ya que odia hacerlo. Si alguien está interesado que lo busquen en su casa para firmar contrato ya que no le gusta caminar.